antes que nada quiero que con los canelantes así luce el apartamentito simplemente tenemos el mueble la televisión y esta mesa improvisada porque me rompió la otra sin querer es para que lo tengan pendiente como lo sea antes de todo hola hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es carol por si no me conoces siéntete como en tu casa siéntete y estoy mirando alrededor porque estoy mirando la casa así que acomódense porque el vídeo está demasiado bueno déjenme confesarles que este es uno de los vídeos donde me siento más entusiasmada y feliz y también nostálgica porque recuerdo el primer vídeo que subí decorando nuestro apartamentico pequeño que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba que fue cuando teníamos un poquito de casados ludo y yo y este proyecto que les vamos que les voy a mostrar ahora es un proyecto que al igual que es el le pusimos muchísimo amor muchísimo empeño y la verdad me siento tan agradecida y tan orgullosa de que haya quedado como lo esperaba como lo soñé como lo quería voy a llorar y me siento entusiasmada porque es un proyecto que ha tomado tanto tiempo más de 20 días en esto y ya por fin puedo ver y decirlo como está terminado está como lo quería ya dice si acabamos ya estoy entusiasmada por mostrarles pero es un proceso donde van a ver el makeover en la reconstrucción de nuestro apartamentico voy a hacer varios vídeos mostrando diferentes partes de la casa en este vídeo les voy a mostrar la sala y parte del comedor y pues ya ustedes dirán comencemos ah esperense no comenzamos todavía si tú eres nuevo en este canal no olvides suscribirte y de hacerlo dándole click a un botón que está por ahí abajo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mensaje cada vez que suba un vídeo a ver si comencemos estamos aquí tratando de buscar los vasos ya yo estoy harta y aburrida no encuentro los vasos no encuentro los vasos un ron para colores riego me gusta este me gusta este aquí ya llegaron los artículos que nos hacían falta para completar nuestro comedor aquí está lo demás son dos sillas de ikea y una mesa también de ikea y ahora vamos a y el comedor y la mesa la mesa es de un urbanista yo voy a ser más explícita durante la decoración del vídeo a ti te pagaron te pagaron te pagaron patrocinio fue muy cansado como ya les había comentado la mesa del centro de la salita y las dos sillas son de ikea realmente no recuerdo los nombres así que se los voy a dejar en la cajita de descripción por si les interesa las sillas me encantaron me encantó el modelo y me encantó porque son súper cómodas la mesa no tanto porque está un material muy malo y tengo miedo que se moje para que no se infle pues ya al momento de pintar simplemente retiene todos los cuadros retiene todas las cosas del medio y pues sencillamente a pasar rolillo por la pared y en las esquinas y los bordes de las conexiones eléctricas también con brocha que es lo que el vídeo está haciendo realmente pintar es demasiado exhaustivo y les recomiendo que utilicen una mascarilla especial para pintar porque el olor a pintura es horrible hey mi gente que lo que miren son las 6 y 40 más o menos de la mañana y mi meta es terminar esta pared completa completa y lo que resta de esa pared aparte de pasarle a esta porque quedó humedad rara entonces esperemos que dos horas sean suficientes y lo más difícil de pintar aquí ha sido esto miren la pared tiene una clase de terminación muy rústica entonces en esos lugares en particular donde la terminación está muy rústica la pintura no penetra tanto como en otras partes entonces se ve como salpicada pero es el mismo yes o la misma el mismo cemento de la pared que está mal terminado y así mismo se ve la pintura entonces eso da mucho más trabajo para terminar y conseguir el acabado necesario y querido para la colocación de los cuadros de la sala quería esforzarme mucho y me esfuerzo muchísimo para que no quedaran torcidos así que me di una y otra vez una y otra vez y cuando estuve segura pues los colgué en la pared ella es hermosa miren esa mariposita tan preciosa ella es coqueta también con una mariposita uno de mis animales favoritos y ella es pensativa miren qué hermosa miren bien pues vamos a instalar esta revista hicimos el mismo material bueno no hicimos lo vamos a hacer del mismo material de la mesa que es pino tratado entonces vamos a estar así vamos a estar acá vamos a llegar un poco más frente vamos a estar acá vamos a estar acá vamos a estar acá vamos a estar acá y vamos a estar acá pero no estamos aquí vamos a ir a la señora ¡Pájaro! ¿Y por qué te lo vas a hacer? ¿Por qué te lo vas a hacer? ¡Ay! ¿Y eso no te lo vas a hacer? ¡We did it! ¡Eh! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 En la primera instancia les voy a mostrar en una foto, quedó como muy pesada Pero yo agarra una corte de la corteito, bebé, tengo que hacerle el ruedo de la cortina Que se lo tengo que hacer porque se me va a desilachar Yo misma le hice este lazo, con la misma tela que le corte de abajo Y realmente me gusta cómo quedó, me gusta cómo se lo hat para usted Escuché esta palabra mucho Honestamente cuando terminé del todo, yo pensaba que hacía falta algo en la mesa Como que no me complacía como se veía Así que decidí comprar una maceta para darle un poquito más de estilo a la macetita sencilla que tiene debajo mi planta. Y la verdad esa es una de mis plantas favoritas. Y Luido me regaló su mamá, que está en mi habitación su mamá, cuando cumplíamos como seis meses de novio. Sí tiene una historia muy bonita y es una superviviente, ha soportado muchas cosas. Y siento que le da muchísima vida a nuestra salita. En esta área, como han podido notar, yo quise mantenerlo super sencillo. Esta manita también es hermanita de la que les mostré, que está enlazada. Yo en la sala como si la sala quedara a mil kilómetros de distancia ahí mismo. Pero bueno, en fin. Esta fue la misma planta, es una hermanita de la planta que les mostré. Y pues sí me gusta la mesa sin madera. No quiero ponerle manteca, aquí solamente están los individuales, porque me gusta tener las cosas a mano. Y no le da mucho propósito tener tantas cosas encima de la mesa. Y al principio, tú lo que las quieras en la mesa vas a comer. Pero a mí me gusta así, superficies limpias, de manera que yo las puedo usar para lo que yo las quiero, lo que vas a comer. Y nada mi gente hermosa, quiero terminar agradecindote por ver este video, por tomar de tu tiempo para compartirlo conmigo. Realmente como te dije al principio, es un proyecto a que le pusimos muchísimo empeño, muchísima fuerza y muchísimo sacrificio. Yo tenía, yo creo que ocho meses o más planeando este cambio, que no es algo ni que del otro mundo. Pero para mí es lo que yo necesito, es lo que me hace sentir bien, es lo que me hace sentir cómoda. Y para mí es un sueño hecho realidad. Y como han podido ver, esta casa se ha llenado de detallitos que hablan de nosotros, que hablan de las personas que nos quieren. Y nada, eso es todo el video y espero que te haya gustado y que te sirva de inspiración, de que con poco se puede hacer mucho y de que menos es más. Sin más, nos vemos en una próxima. Bye, bye. La cortina, como me les muestro, yo la mandé a hacer de chenil, uy, ok, aquí está. Yo la mandé a hacer de chenil y me lo hizo la misma señora que hizo la cortina de la habitación, que hizo las cortinas de la habitación. Las cortinas. Nos la dan, nos las regalan.